Pero digamos, el problema de fondo que discutían con los inspectores, ¿cuál es el tema del estacionamiento? Es que nos hace falta más lugar de nosotros. ¿Cuántos lugares tienen habilitados? Y en total, cuánta la parada es para... Uno, dos entros. Dos ochenta. Claro. Uno, dos. Dos entros. Uno, dos. Sí. Y ahora dice, bueno, pongan tres. Sí. Pero no alcanza. No hay nada difícil, no nos alcanza. Son 132 remis. Ustedes lo que quieren es que haya más lugar para estacionar. Claro. En este tipo de lugar, en comercio. Sacando los remis y los taxis, ¿a dónde nos va a parar? No los podés hacer esa. Ahora. Ahora. Yo los quiero colaborar. Sí. ¿De acuerdo? Un empleado como un coche, pero solamente que estás cumpliendo las consolas. Nada. Nosotros sabemos que es así. Sí, sí. Presente en el tribunal y hace el de atrás. ¿Sí? Siempre a pagar. ¿Y después? Como siempre a pagar las promesas. Y después se cajones. ¿Qué hacen de estar ocurrido? Como siempre. Primero que lo hacen es a nosotros. Yo no sé si yo no es un problema. Y si vos estamos mal estacionados, vos estamos mal estacionados. Algo. 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 Está en todo el lugar de comercio. A la mañana y a la tarde y acá. Acá. Están los autos particulares todo el día. Claro. Entonces tampoco es justo. Si ellos lo pueden dejar en otro lugar. No. Si no lo dejan ahí, a nosotros lo están quitando. Oye, si es que los autos de los comerciantes lo dejan al frente del negocio. Si, si, todo. Todo el día, ¿no? Todo el día. Todo el día. O sea que ellos siempre, el problema es que siempre los perjudicados somos nosotros. Y no es así tampoco. Algo.